Soy la hija del medio y era la más, si se quiere, la más rebelde, por llamarla de algún modo, de la que más cuestionaba las cosas. Y realmente descubrí que me gusta, disfruto y me llena poder ayudar a la gente. Esa sentí que es capaz que la reinvención más grande que tiene que hacer el sector político en general de saber que a veces la vida te plantea desafíos, porque nada es estático. Yo que no sé nada de esto, me puedo volver fuerte o puedo empezar a convertirme en experta de Ana Vidal, que era mi profesor Jorge Medina Vidal, que viviera, estaría orgulloso. Él me decía, no, no, pero vos pensás en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Y yo le dije, sí, pero me da miedo. El emprendedor siempre se reinventa. El verdadero emprendedor, aun cuando fracasa y le va mal, se reinventa y arma otra cosa. Se reinventa y arma otra cosa. Hoy mirándolo más en retrospectiva, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó a dar ese sí en ese momento? Creo que vos podés cultivar el animarte a hacer cosas nuevas. Es como salirte permanentemente de tu zona de confort. Te digo, más aún las mujeres, porque las mujeres no sé, es más árduo el camino y la carrera, tanto si te dedicas al sector público como el privado. Significa tener la capacidad de poder encargar cosas nuevas con mucha alegría y con mucha pasión. De saber que a veces la vida te plantea desafíos, porque nada es estático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!